Welcome, 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 welcome to Anatur Radio Podcast Series On Air with Anatur On Air with Anatur On Air with Anatur On Air conrad On Air On Air On Air On Air On Air Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte y dar comienzo a esta edición número 53, que te prometo va a ser súper especial, no sólo por la buena música que vas a escuchar, sino también porque, bueno, hay una bonita historia detrás y siempre los sentimientos vinculados a la música refuerzan ese power y ese vibe que ella misma te brinda, ¿no? La música, algo tan necesario hoy por hoy, que tanto nos acompaña en estos momentos y que, bueno, para nosotras, en este caso para mi invitada María Nariz y para quien te habla, es parte fundamental de nuestras vidas y de nuestra historia. Le digo eso porque María Nariz es una joven promesa que, al igual que yo, viene de familia dedicada al mundo de la música. Por lo tanto, esa cosa especial que corre por sus venas la sentirás latente en su sesión. Te hablo de ella un poco más adelante. De momento vamos a empezar con esta bonita melodía y espero que disfrutes de la próxima hora con mi invitada María Nariz. Hola a todos, ¿cómo estás? Yo prometo que esta edición 53 de la ON AIR con ANATUR será especial, no solo para mí, sino para ustedes, porque descubrirás un super nuevo talento que conocí hace unos años, y yo estaba completamente impresionada por la primera vez que escuché a ella. Yo digo que es especial porque, como yo, ella viene de una familia de música. Su padre estaba involucrada en música durante toda su vida y esta sensación está en su sangre. Empezamos ahora con María Nariz y espero que disfruten ella durante la próxima hora. Voy a contarles más sobre María durante el set. ¡Enjoy! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 fue disc jockey en los años 80 y le hace contar con un background musical súper amplio. Pasando por diferentes estilos, esta DJ productora refleja su línea, desde ritmos atmosféricos hasta Deep House, Deep Tech y Tech House. Dependiendo del lugar donde se encuentre, su figura camaleónica no te dejará indiferente. Born in Caracas, Venezuela, y como te dije antes, fue influenciada por su padre, que era disc jockey en los 80s, y tiene un background musical muy amplio. Y como te dije antes, este DJ y el productor usan beats desde los ritmos más atmosféricos hasta los sonidos más de club. Vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! 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 Instagram, donde va subiendo toda su información sobre actuaciones, releases y, por qué no, la vida personal. Un placer, como siempre, por mi parte, haberte acompañado y nos escuchamos la próxima semana, me toca a mí, voy a ir preparándome. Un besazo y sé feliz. ¡Chao! It's time to finish today's show. I hope you enjoy the good sound from Maria Nariz. I recommend you to follow her in the social with music, her personal life and new releases coming through Instagram, Facebook or SoundCloud. As always, wishing you the best and I'm going to set up my music for the next week. Keep connected, be safe and love. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.